Música ¿Cómo vio el acatamiento del paro para el día de hoy en el colegio? En el tiempo del acatamiento del paro fue el cero. Está completo el personal docente, el personal de servicios generales, los profesores de áreas de estética, están todos de manera que un inicio completamente normal de clase. ¿Los padres trajeron a los chicos normalmente al colegio? Sí, este colegio se caracteriza justamente por la presencia de los padres. Todos los padres, los alumnos, más de 500 en el turno de mañana, porque funcionan en el solo turno, completamente normal. ¿El establecimiento se encuentra en correcto orden? Bueno, en las condiciones del establecimiento medianamente podríamos decir que sí. Bueno, en el transcurso del año, a medida que uno ya está en la escuela, se van solucionando los problemas. Pero sí están en condiciones de iniciar las clases. Bien, entonces podríamos decir que es normal la asistencia de los chicos y los docentes. Sí, es un inicio completamente normal. Con todos los chicos, más de 500, todos los docentes, mucha asistencia de padres. Ya tuvieron las reuniones de padres como docentes antes del comienzo de clase. Así que ellos ya estaban en condiciones de saber que hoy comenzaban las clases.